Y ahora con el amigo del compa Verna y su teclado ¡Aunos bailando! Desde que te conocí la verdad me impresionó Y desde entonces mujer te traigo en el corazón Desde que te conocí la verdad me impresionó Y desde entonces mujer te traigo en el corazón También me siento feliz por esta gran amistad Desde que te conocí es lindo de recordar También me siento feliz por esta gran amistad Desde que te conocí es lindo de recordar Pasan los días sin ti triste me pongo a pensar Porque yo te dejé ir luego me pongo a llorar Pasan los días sin ti triste me pongo a pensar Porque yo te dejé ir luego me pongo a llorar Yo me siento muy mal y tú lo sabes por qué Porque aquí en mi corazón existe otro querer Yo me siento muy mal y tú lo sabes por qué Porque aquí en mi corazón existe otro querer No te preocupes por mí estoy acostumbrado a sufrir Siempre le he pedido a Dios que tú sí seas feliz No te preocupes por mí estoy acostumbrado a sufrir Siempre le he pedido a Dios que tú sí seas feliz Porque tú eres así Tú me haces sentir muy mal por tu bonita expresión Que me vas a hacer llorar Porque tú eres así Tú me haces sentir muy mal por tu bonita expresión Tú me haces sentir muy mal por tu bonita expresión Que me vas a hacer llorar Los saludos se van hasta Oaxaca Para la chica del rebozo a Lispeña Y gracias por el gran apoyo Desde que te conocí la verdad me impresionó Y desde entonces mujer te traigo en el corazón Desde que te conocí la verdad me impresionó Y desde entonces mujer te traigo en el corazón También me siento feliz por esa gran amistad Desde que te conocí es lindo de recordar También me siento feliz por esa gran amistad Desde que te conocí es lindo de recordar Pasan los días sin ti Triste me pongo a pensar Porque yo te dejé ir Luego me pongo a llorar Pasan los días sin ti Triste me pongo a pensar Porque yo te dejé ir Luego me pongo a llorar Yo me siento muy mal Y tú lo sabes por qué Porque aquí en mi corazón Existe otro querer Yo me siento muy mal Y tú lo sabes por qué Porque aquí en mi corazón Existe otro querer No te preocupes por mí Estoy acostumbrado a sufrir Siempre le he pedido a Dios Que tú sí seas feliz No te preocupes por mí Estoy acostumbrado a sufrir Siempre le he pedido a Dios Que tú sí seas feliz Porque tú eres así Tú me haces sentir muy mal Por tu bonita expresión Que me vas a hacer llorar Porque tú eres así Tú me haces sentir muy mal Por tu bonita expresión Que me vas a hacer llorar Lo dejaremos así Ahí el tiempo lo dirá Que será de cada quien Nuestro Señor Dios sabrá Lo dejaremos así Ahí el tiempo lo dirá Que será de cada quien Nuestro Señor Dios sabrá Y nos vamos saludando Para toda la gente Que nos sigue apoyando Gracias por el apoyo Y cueni, 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 cueni Cueni, 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 cueni ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!